... ...y hemos compartido esta tarde el acto del Día de la Independencia Boliviana. Esta actividad surge motivada por el grupo de estudiantes del Carrito de Saberes del barrio Ligüé, donde con ellas compartimos un aula de alfabetización. Así que surgió la iniciativa y nos pareció perfecto acompañarlo y empezar a trabajar el tema de lo cultural desde otro lugar. Así que agradecidos del trabajo que hicieron las estudiantes del Carrito de Saberes y bueno, seguro que vamos a seguir trabajando en este camino. En estos medio años aprendí muchísimo. Las profesas me tienen bastante paciencia porque, por algunas palabras, me cuesta entender. Bueno, ahí estoy, pero igual me encanta ir. Me encanta ir a la escuela y mi sueño es terminar la secundaria. También le agradezco a las profesoras que me ayudan mucho, me enseñan. Y también agradezco a mi familia, también me apoyan, a mi esposo, a mis hijas. Este historiante, tengo buenas maestras, los apoyan y los ayudan mucho. Queremos seguir adelante. Y las compañeras son muy buenas, igual las maestras también. Queremos aprender mucho. No soy mucho de estos, pero aunque quedo tanto, tengo que apretar y hacer la vida. Tengo que seguir adelante. Si yo quiera, seguiré historiando. Me encanta ir a la escuela y no trato faltar y sigo yendo y así será. Buenas tardes. Yo también soy parte del carrito y hace poco que estoy yendo a la escuela. Muy bien. Vine a agradecer a Cachane, a la comunidad de Arpa, porque me apoyan aquí. Y a las señoritas, a las señoritas Canco. Y para ir con la compañía de Arpa, muy buenos, mis profesores. Todos son muy buenos. Y a Chacusaico, Liguita, y hasta Itocunaico, Macaya, Arrizayco, Rescaico, Escoilama. pero bueno y que también 6 de agosto o caipi que festeja saico argentina p manche azca caico casi bolivia mantramo y go una y guatas pero azco aguas nego años nego que hay una sescona se que uno va a ir a mano con gaico chiquichu ataca y siempre para la copune foto que familia se conoce la parla y copune caipi mana toqui que naps o naps esparlanco con idioma anguta y yo recupisco nativo con gaita y yo me gusta sé que y nadie a pala de cune nada más no me acuerdo bien aprovechando el día para todos a los compatriotas una tola de la patria de la colombia el glorioso respetor nos vemos y en sus alas de no cubremos morirán de estos esclavos milis morirán de estos esclavos milis morirán de estos esclavos milis no